En esta vida lo mejor es callar cuando se quiere conservar un amor aunque se tenga muchas ansias de hablar el silencio es mejor por eso tú no debes nunca decir que tú me quieres y te quiero yo a ti mejor guardarlo entre los dos y esconder nuestra felicidad por eso no debes decir que me quieres por eso no debes decir la verdad porque la envidia es enemiga fatal del dulce sueño que queremos lograr mejor guardarlo entre los dos y esconder nuestra felicidad por eso no debes decir que me quieres por eso no debes decir la verdad porque la envidia es enemiga fatal del dulce sueño que queremos lograr mejor guardarlo entre los dos y esconder nuestra felicidad y y Gracias por ver el video.